Muy buenas que tal gente, bienvenidos, el día de hoy estamos en un vídeo que ya hice algún tiempo hace algún tiempo que era sobre algunos lugares para caer en modo arena o en partidas públicas pero bueno, como el mapa ha cambiado, todo ha cambiado, lo he decidido actualizar no son lugares definitivos, no son todos los lugares donde a mi me gusta caer pero para que el vídeo no se haga tan largo ni tan pesado he escogido unos 4 o 5 que a mí me gusten y bueno, si les gusta y quieren saber los otros sitios se pueden hacer otra parte, déjenlo en los comentarios y bueno, son 4 lugares que están bastante bien para caer en arena, tienen buen loot, buena zona de rotación y no me he hecho la introducción, vamos a ver el vídeo y Gracias. 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 Hay cảos y jedem. Planos de la vida. Y desde la vida una vida, por fin, es un beatoborne y que suele dar armas de una mayor calidad. También este caso no me ha dado nada especial La vida en el cine. Pero bueno, lo bueno en este sitio es la rotación. Luego salimos de la casa, bajamos el río y tenemos el puente, en el puente tenemos el autobús que tiene igual una caja de munición y un cofre. El puente, el autobús viene bastante bien, porque el metal ahora mismo es un material que escasea mucho. Entonces Viene bien porque los coches que están ahora Actualmente por el mapa no se pueden romper Bueno se pueden romper pero dan muy poco material Pero una vez looteado el puente Seguimos bajando un poco Y de otro cofre hay una fogata que viene bien Y nada no he salido con un super loot En esta partida pero si Con un loot completo Recordemos que loot en todas las partidas Es al azar No quiere decir que te voy a tocar lo mismo que a mi Puede tocar algo mejor o algo peor Por ejemplo en el cofre grande te puede salir Algo épico o algo legendario O algo peor Bueno ahora estamos viendo en pantalla Otro spot, otro lugar que yo conozco Desde hace tiempo Pero la verdad es que es un sitio donde yo no suelo caer Entonces he jugado unas cuantas partidas Y dije antes de meterlo al top voy a jugar unas cuantas partidas Cayendo aquí a ver si de verdad vale la pena Si va mucha gente Si el loot que sale es completo Si se puede jugar con este loot O va a salir puro fusil y ya Y la verdad es que jugué unas 3 o 4 partidas No cayó nadie conmigo Pero Y está bien El loot está bien Consiste en ir justo frente a los muelles mugrientos Estas antenas que tienen tirolina Que van Hasta ciudad comercio Y bueno Nada hay 3 cofres Después de estos 3 cofres bajamos Y hay un chatarrero En este chatarrero hay alrededor de 3 cofres La zona está bastante bien porque hay mucha piedra y mucha madera Y luego llegamos al chatarrero y está full de hierro Luego hay un cofre en una casa del perro como estamos viendo en pantalla Me sale un sniper morado Una escopeta que me dejé abajo Tiene... En esta zona hay para mejorar armas Cosa que arena viene bien Porque hay gente que le gusta mejorar armas Yo personalmente no lo hago Y con la de material que hay ahí Se hace súper sencillo Hablar, me enredo Hablo de 20.000 cosas Y se hace esto larguísimo Y al final No digo nada interesante Bueno una vez que salimos de aquí Como vemos ya voy con un loot bastante... Bien Es un buen loot Un sniper Un francotirador Un fusil y una escopeta Y curas Voy a 200 de vida Y llevo bastantes curas Y de bat No voy mal Nada Salimos del chatarrero Bajamos el río Y está el puente En el puente Tenemos otro cofre Que ya lo que viene ahora es Para ver si me sale algo mejor Porque la verdad es que el loot que llevo ya es bastante... Bastante bueno Luego tenemos una caja de munición En este caso me sale una caja de munición grande Esto igualmente al azar Igual que el loot Y nos vendremos a la casita de la izquierda Una cosa que les voy a decir Es que tanto como el lugar anterior Como este Es que son lugares en los que hay que rotar Y que pasa con estos lugares Que nos arriesgamos a encontrarnos gente Nos arriesgamos a pelear A mi en este caso Me tocó pelear con 3 personas Y ya con el cuarto que estaba peleando Dije no voy a seguir peleando Me da igual la partida Y me suicidé en zona O sea lo dejé super tocado Y ya después me suicidé en zona Pero a lo que me refiero Se escucha mucho disparo Está en una zona muy central Te puedes encontrar muchísima gente rotando O que simplemente vayan a buscar kills Porque escuchan los disparos Entonces eso Estas zonas muy abiertas En las que hay que rotar Hay que ir de un sitio a otro Nos arriesgamos a eso A que nos encontremos con gente Y nos caquen la partida Entonces yo recomiendo Los últimos sitios Que son como para jugar más seguro Que son los que yo suelo utilizar Tenemos que conseguir Tienen que utilizar Vamos a subir History Y aquí Vamos a subir Vamos a ir Vamos a subir Vamos a subir ¡Suscríbete! 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 Y bueno, hasta aquí el video, yo espero que les haya gustado, les haya servido, si es así denle like y comentenlo, creo que se nota que todavía me sigo poniendo un poco nervioso cuando hago videos con la cámara, a veces me trabo, tengo que cortar, no sé, me quedo sin cosas que decir, es como, teniendo algo pensado y de repente no me sale, pero nada, yo espero que les haya gustado de verdad, les haya servido, código TREX04 en la tienda, y nada, adiós. Chau.